noticia de último minuto que sale a este segundo se identificó quién fue la persona que manipuló el químico en el apartamento del nivel 9 de la torre da silva en el ensanche piantini y voy con el dato porque han salido otros detalles sobre los cuales tenemos que volver a reflexionar y analizar yo soy venet repito george venet un artista francés que es conocido por utilizar la madera para convertirla en obra de arte y que ya está familiarizado con el proceso de desterrar plagas de la madera como parte de su proceso artístico fue el quien fue contratado por la propietaria del apartamento para colocar directamente el químico en cuestión ya ha salido en distintos medios el dato de que se utilizaron no menos de 15 frascos de este químico lo que equivale a usted colocar unas 450 pastillas del mismo ahora bien el primer dato a reflexionar el apartamento está en el noveno piso si el apartamento está en el noveno piso cómo es que este químico llega a impactar a un restaurante que está enfrente cuando se supone que lo que pasa con el químico es que tiene que ascender ascender en la atmósfera o sea el químico usted cuando sale no es verdad que va a bajar tiene que seguir su proceso ascendiendo en la atmósfera es lo que conocemos entonces todavía queda para mí como interrogante como el químico en cuestión llega a impactar a ese restaurante es un dato que que si tenemos la respuesta puede dar pie a otra cosa ahora bien si usted me pregunta a mí y esto es una voy a decirlo una una especulación de mi parte si usted me pregunta a neudis tú crees que ese tal george tepenet ese artista francés fue quien manipuló eso yo le diría categóricamente tengo serias dudas me huele a chivo expiatorio es un artista francés al cual la responsabilidad jurídica y o penal es más difusa porque ahora este tema va a entrar y se lo voy a decir en el ámbito de la ambigüedad de la ley porque si va a juicio y entiendo que sí porque la lamentablemente fenecida de apellido acra no sé si tiene relación con la poderosa familia local franco y acra que es la familia o el clan familiar propietaria de la empresa más importante en el sector de las aseguradoras en república dominicana yo puedo asumir como esos apellidos son muy poco comunes que esa joven que esa muchacha está emparentada directamente con la familia franco y acra que es propietaria de la mayor aseguradora por mucho de este país ahí hay cientos miles de millones de pesos detrás de esa familia en el sector de los seguros entonces una familia con ese poder económico con toda seguridad se conoce los procesos jurídicos de la hasta la zeta entonces ahí viene un proceso jurídico inevitable y la otra señora la propietaria del apartamento donde se manipuló el tema en cuestión esa o sea ella también que se prepare ahora el tema está en dos aguas accidente o negligencia los abogados de la propietaria del apartamento donde se contrató a George Thevenet para que hiciera eso quien con toda seguridad será el chivo expiatorio dirá que eso fue un accidente pero del otro lado muy de mal gusto porque el dolor en cuestión el resultado de un juez no revive a las víctimas una madre y su bebé de dos meses pero bueno ya están en eso o les tocará dirán que no fue accidente que fue negligencia y la negligencia si está penada la negligencia si es castigada jurídicamente entonces ese es el pleito que viene ahora entre esas dos familias yo estoy asumiendo repito que esa muchacha que perdió su vida está emparentada filogenéticamente con la familia franco y acá estoy asumiendo eso un dato que que faltaría por verificar pero de ser así ya ustedes saben lo que viene no es poca cosa a nivel jurídico y ese tal George Thevenet a mí en particular a mí como individuo me da por no creer no que yo contraté a un artista francés y él fue que él fue que agarró y puso los 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 15 los 15 frascos ese de yo no la estoy acusando yo estoy diciendo que me permito me permito como realmente racional dudar de esa versión es evidente que de comprobarse que fue así la responsabilidad en juicio a ella o para ella sería menor mucho menor a que si se determina que fue ella directamente que manipuló esos frascos en cuestión pero hay más cosas señores esto no terminó yo lo he ido dividiendo porque hay otra cuota de responsabilidad de la cual vamos a hablar en otro capítulo no queremos tirar todo un cuetazo porque lo que nos interesa que usted vaya asimilando por ahora en la línea de tiempo lo que usted tiene que ir aquí latando es que se demora el tema de la identidad nadie quiere decir quién fue quién es la propietaria del apartamento así como nadie quiere decir en qué clínica privada fue que se despachó esta familia pero es un dato que tiene que salir a mí me lo dijeron pero a mí no me interesa eso aunque lo diga el punto es el protocolo pero en este caso ese artista que trabaja con la madera y la convierte en obras de arte y que ya está familiarizado con el proceso de desterrar depurar de eliminar las plagas de la madera fue a quien se contrató dándonos a entender que fue él quien tomó la decisión de de lanzar ese químico en el apartamento pero eso es dudoso también ¿por qué es dudoso? bueno porque si ese artista está familiarizado con eso con toda seguridad él tiene que saber que en determinado monto ese químico es perjudicial para los demás ahí pudiese haber una grieta en el relato de que él fue contratado y de que él lo hizo si él es un experto bueno pero como él es un experto él tiene que saber qué cantidad igual a un lugar cerrado tiene como resultado algo nefasto para la seguridad de los otros de los demás entonces vamos a ver en qué dirección va esto porque si hay algo que desde ya me queda claro es que se trata de familias acaudaladas familias ambas que tienen un networking que se traduce en relaciones de poder más aún si la si la joven madre ida muy a destiempo con su niño pertenece a la familia Franco y Agra la familia que tiene la mayor cuota de participación en el sector de seguros en República Dominicana miles de millones detrás este caso puede ser que no tenga el típico final de esos casos en donde individuos que pertenecen a familias de escasos recursos ven malograda su integridad física por la negligencia de un segundo y tercero gracias por llegar a la parte final de este capítulo en el otro canal de Neody Santos suscríbete activa la campanita también comenta y sobre todo comparte estos contenidos en tus redes sociales gracias y nos mantenemos en pie para el próximo señores la farmacia medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Rubi Morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque que bueno si eso fue un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don Wee Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wee Tratón llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wee Tratón Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país